Sistema Informativo Tabasco presenta el avance informativo Plan Emergente de Bacheo En los próximos días, el Ayuntamiento de Centro dará a conocer los tecnicismos del Plan Emergente de Bacheo y Reparación de Socavones que han estado apareciendo en diversos puntos de esta ciudad capital. CEAS gana juicio mercantil contra la CFE La Comisión Estatal de Agua y Cianamiento logró acreditar ante un juez de Oralidad Mercantil Federal todas las pruebas fiacientes contra la Comisión Federal de Electricidad por la suspensión indebida del suministro de energía eléctrica en Huimanguillo debido a un supuesto ajuste. Con corte de listón arranca Buen Fin en Tabasco Cerca de 736 empresas establecidas son aquellas que lograron su registro para participar en el Buen Fin el fin de semana más barato del año en la edición 2021 en Tabasco. informó la Cámara Nacional del Comercio en el Estado. Pronóstico de precipitación para hoy 10 de noviembre A pesar de la presencia de un canal de baja presión no se prevén lluvias debido a que persistirá el aire seco y estable en la región. Sistema Informativo Tabasco presentó el avance informativo en el Buen Fin en el Buen Fin y en el Buen Fin